hola muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo más de este canal backup plus yo soy Jonathan Mateo y les traigo un nuevo tutorial de cómo tener esas aplicaciones que habitualmente tenemos en smartphones o tabletas que son como whatsapp instagram line y etc etc podremos tener el entorno gráfico de una tableta electrónica que cuenta con android 2.3 esta aplicación ya mucho la conoce se llama blue stack pero nadie la trae como yo se las traigo en esta ocasión esta aplicación trae un pequeño mod el cual te emula y te da la interfaz de una tableta en tu escritorio de windows bueno sin comentar otra cosa empecemos con el vídeo van a dirigirse a la parte de acá abajo del vídeo y van a encontrar un link de ad fly van a redirigirse al link de ad fly que está aquí en la parte de abajo van a esperar los 5 segundos de publicidad van a dar saltar publicidad van a esperar a que les cargue lo que es la página de mega y van a dar en download.com una vez que esté descargando no tienen que esperarse ya que esto tarda dependiendo al servidor o a tu velocidad de internet no tienen que seguramente una vez que esté descargando al servidor o a tu velocidad de Bueno ya una vez descargado el archivo .rar vamos a descomprimirlo, para esto necesitamos tener WinRAR En caso de que ustedes no lo tengan yo les dejo un link aquí en la parte de abajo que lo va a redirigir a la página oficial de WinRAR para ejecutarlo Bueno ya que estamos en el origen de descargas en este caso yo estoy en la carpeta descargas Aquí fue donde se descargó mi archivo bluestack-hd-0.0 Vamos a dar clic derecho sobre el archivo extraer en, esto nos estará extrayendo nuestro archivo Esto tardará dependiendo de la velocidad de nuestro microprocesador ya que este es un archivo un poco grande Y se estará extrayendo y esto puede tardar unos cuantos minutos, de 2 a 5 minutos dependiendo tu velocidad del computador VOLVAR VOLVAR Bueno ya se nos extrajo el archivo Así que vamos a abrir la carpeta que se nos ha generado Vamos a dar clic derecho sobre el setup Y vamos a dar en instalar Se nos pedirá estos permisos Vamos a dar en ejecutar Vamos a dar en aceptar Y vamos a dar un next Si queremos tener estas cosas Estas aplicaciones extras Podemos instalarlas De hecho solamente se nos quedan unos accesos directos Eso también tardará dependiendo la velocidad de nuestra computadora Así que esto puede tardar de 5 a 10 minutos O hasta menos Nos pedirá permisos tenemos que dar que si Bueno como vemos en los estampos ya abriendo los accesos directos Como vemos también en el escritorio tenemos los accesos directos Ya que se está instalando correctamente Bueno como vemos Se está ejecutando ya lo que es el emulador Es algo así como un emulador de Android Y como vemos ya se está cargando Espero que esté grabando esta parte Porque luego se ejecuta un segundo plano Pero bueno Se está haciendo algunas cosas Y bueno Ya nos abrió lo que es el entorno Y como pueden ver Es como cualquier tableta Vamos Podemos ir aquí a Configuraciones Vamos a dar acerca del teléfono Vamos a dar en versión de Android Y como pueden ver Es la 2.3.4 En esta versión puede tener lo que Puedes tener aplicaciones Como Whatsapp, Instagram Y varias aplicaciones Las cuales no puedes tener En un escritorio de Windows Bueno hasta aquí ha llegado este video Espero que te haya gustado Deja tu like Tu suscripción Coméntame aquí abajo Si quieres que te enseñe a configurar Lo que es la Play Store Y bueno Yo me despido Sin antes recordarte Que te suscribas Le des un like Y nos vemos En otro tutorial Y bueno Estamos mejorando Lo que es Los videos El comentario El audio Todo Así que Bueno Yo me despido Ya vamos a llegar a los 500 suscriptores Faltan 2 En este mismo momento En el que estoy grabando Este tutorial No se cuando lo vaya a subir Pero Esperemos ya tener Más de 500 Ok Yo me despido Bye Más de 500